Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Mendoza Echavarría y soy la enfermera que los va a atender el día de hoy. Buenas tardes. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Melani Mendoza Echavarría. Ok. Recuérdeme el nombre del paciente y la edad. Tiene 13 meses y se llama Esteban Mendoza Echavarría. Ok, bueno. El día de hoy, Esteban, y vamos a realizar el procedimiento de una sonda nasogástrica. Ok. Esta sirve para alimentar vía enteral o extracción de sustancias del estómago que no necesita Esteban, ¿ok? Ok, ok. Bueno, primero que nada, le voy a pedirle a favor que si es sensible este tipo de procedimientos o ver al paciente o algo así, se retire o si no, aquí está bien, sin ningún problema, ¿ok? Así estoy bien, gracias. Ese es por la nariz, ¿verdad? Sí, claro. Va a estar fija la sonda por si se llega a mover el niño. Ok. No pasa nada, ¿ok? Ok. 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 Una duda, enfermera, ¿le va a doler? Ahorita como está sedado, no le duele. Cuando se despierte, se podrá sentir incómodo y tendrá la sensación de quitársela, pero como la sonda va fijada, no le lastimará. Les muestro que la sonda está sellada, ¿ok? Bolsa limpia, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a medir. Bueno, lo muestro. Esto es lo que se va a introducir dentro de Esteban, ¿vale? Ok. Ponemos marca. Y aquí vamos. Ay, falta poco. Está doliendo. Sí, duele un poco. No duele, Rita. Bueno, entro hacia la marca, ¿ok? Ok. Esto es lo que sobra. Y lo conectaremos a la bolsa de desperdicio, ¿ok? Esta bolsa se le va a cambiar cada 24 horas. Y la sonda, como va a ser para la alimentación, también se le va a cambiar a cada 24 horas, ¿ok? Ok. Ya sea yo o alguna compañera en turno, vendrá a hacerle el cambio. Ok. Vamos a fijarla. Vamos a fijarla. Bueno, ya que está fijada, hay que estar al tanto. Si llega a haber alguna obstrucción, llama rápido a un enfermero o a un médico para que haga el procedimiento, ¿ok? Ok. Bueno, eso sería todo de mi parte. Cualquier cosa que necesite, estoy a su servicio o alguna otra compañera estará dando revisión a todos los pacientes que se encuentren en este piso, ¿ok? Ok. Bueno, hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Mendoza Echavarría y soy la enfermera que las va a atender el día de hoy. Buenas tardes. ¿Me podría adaptar su nombre, por favor? Melanie Mendoza Echavarría. Ok. Repíteme el nombre y la edad del paciente. Arturo Mendoza Echavarría. Ajá. ¿Y su edad? Este, 13 meses. Ok, bueno. El día de hoy el procedimiento que le vamos a realizar a Arturo es, este, una sonda orogástrica. Esta sonda sirve para, o sea, alimentación enteral o extracción de sustancias del estómago, ¿ok? Ok. Lo voy a pedir, por favor, que si es sensible a ver algunos procedimientos o algo así, se retire y si no, con todo gusto puede quedarse aquí, ¿vale? Ok. ¿Va a ser lo mismo que esta que tiene ahí? No, esta es una vía parenteral. Esa es para cuando el bebé no puede recibir leche o lactancia. Ah, ok. Se le inserta un catéter para que se pueda alimentar por vía intravenosa. Ah, ok. Bueno, le muestro, sonda sellada, ajá, ok. 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 Vamos a empezar a hacer la medición. Esto es lo que se va a introducir, ¿ok? Ok. Pongo una marca. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Ese es de la boca, ¿verdad? Ajá. Paso a boca y parte del esófago para poder introducirla en el estómago. ¿Y si va a sentir el sabor? No, no sienten sabores. ¿No? No, porque no pasa por la lengua. Ok. Listo, entró hasta la marca, ¿ok? Ok. Le muestro bolsa limpia, por si se lleguen a extraer sustancias. Ok. Y solamente hacemos la cifación, ¿ok? Estos hondos se le van a cambiar cada 24 horas porque va a ser para alimentación, ¿vale? Ok. Y la bolsa también se les debe de cambiar 24 horas. Ajá. ¿Usted va a venir? Puedo ser yo o puede ser alguna enfermera en turno, ¿vale? Ok. Si llega a haber algún problema, alguna obstrucción o algo así, haga favor de avisarle, ya sea a un enfermero que esté pasando por aquí o a algún médico, ¿vale? Ok. Para que vengan a ayudarle. Sí. Bueno, ya quedó fijada. Por si se llega a mover, no le pasa nada, ¿ok? Ajá. Eso sería todo de mi parte. Le recuerdo, si llega a haber algún problema, haga favor de avisarnos, ¿ok? Ajá. Sería todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.